16 de diciembre, sábado, en vivo México contra Colombia a través de las pantallas de Fox Deportes. Esta es la otra llave de las cuatro que se van a disputar. ¿Quién juega? Esta semana juegan Puebla y los Tigres, Ruso. Puebla está invicto en casa contra los Tigres en los últimos partidos. Cuatro empates y dos victorias. ¿Por qué? Juegan Tigres. No le cortistes. Me traigo todavía. Me traigo todavía. No le corto tantas veces que quería reiterar. Está bien. Claudio. Claudio. Me parece la serie más dispareja. ¿Opinas lo mismo? No, bueno, no hay que confiarse, ¿no? Alguna vez me tocó que perdí contra el Puebla, jugando yo para los Tigres en el 2001, pero estos Tigres de hoy se ven poderosos, pero bueno, el trabajo de Ricardo Carvajal ha sido extraordinario, ¿no? Desde que lo pusieron. Es el único técnico mexicano que está en la liguilla y no hay que confiarse. Porque, aparte, cuando va Tigres a Puebla siempre se complica por el tema de la altura y no se siente cómodo. Entonces, también lo tiene que saber manejar. A parte de que Puebla es fuertísimo de local. Sí. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. No deben de confiarse. No, 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 yo también conozco a mis Tigres. Tiene mejor plantel. Hay veces donde nos sacan unos sustos y muy buenos, pero por el plantel que tiene, un Siboldi que ya tiene una biblia que se ha venido construyendo desde hace más de 10 años de cómo llegar a liguillas, de cómo ganar campeonatos, creo que no va a haber problema. Los jugadores confían en él, gran entrenador y, es más, también han demostrado que sin un guiñac, porque se ve que no va a jugar en la ida, también se puede. Tiene relevos muy buenos, que también han sacado goles y victorias. ¿Les decimos lo que dijo el ruso fuera del aire de Claudio? Sí. ¿De qué? ¿De que los eliminaron en una liguilla, el Puebla? No, bueno, pero al aire también, si jugó el tipo este, a los otros 17 años. ¿Qué querés que no lo pasen por arriba? ¡Pausa! ¡Qué mala onda! ¡Qué falta de respeto! ¡Defiéndete! ¡A uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia! ¡Qué falta de respeto! ¡Defiéndete! La verdad duele, duele la verdad a veces. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.